Hola, ¿qué tal? Cordial saludo para todos y cada uno de ustedes, mis queridos seguidores. Sean todos bienvenidos una vez más aquí a tu canal Wilson de Educa. Como siempre, con un tema nuevo, un tema muy importante para ti, para tu conocimiento escolar. Saludos para todos y cada uno de ustedes en diferentes partes del mundo, donde quieras que utilizan este canal como un propósito educativo. Hoy te traigo los valores. ¿Qué son los valores? Pues ya hemos conocido, hemos aprendido que a través de los valores, conocemos, reconocemos a una persona, conocemos a un grupo de personas, reconocemos también a la sociedad. Si tienes buenos valores, vas a ser una excelente persona. Si tienes muchos antivalores, vas a ser quizás algo que nadie quiera tener a su lado, que desprecia que la misma familia, los mismos amigos empiezan a apartar porque no tienes unos buenos valores. Es importante cultivar los valores y así también hacer que nuestros compañeros, nuestros familiares, nuestros hermanos, todos tengan unos buenos valores. Entonces, hoy te voy a hablar lo importante que son esos valores y cómo cultivarlos cada uno para que tú puedas también tener esa importancia. Mira que si una persona, te conoces como una persona, de inmediato, a veces estos valores no necesitan quizás que tú los veas porque la mayoría, todos son abstractos y no los podemos identificar, pero cuando vemos, cuando reconocemos a una familia, de inmediato podemos darnos cuenta de que tienen muchos valores y al momento que hablamos o entablamos una conversación, una plática con ellos, pues vamos a entender lo importante que son los valores. Entonces, vamos a dar un concepto y te voy a dar como ejemplo 40 valores para que tú los pongas en práctica y vamos a medir cuál de ellos tengo y no tengo. Entonces, muy pendiente para que puedas entender. Dice que son principios, ¿ya? Por los que se rige una persona, un grupo o una sociedad. Así como te decía, al principio. Son conceptos abstractos, pero se manifiestan en cualidades y actitudes que desarrollan o desarrollamos nosotros las personas. Si desarrollas los valores, si pones en práctica todos los valores que te han enseñado en tu casa, en la escuela, en el pueblo, en la comunidad, en la sociedad, vas a tener éxito en tu vida. Entonces, vamos a ver estos 40 valores para que tú también los pongas en práctica y allá en tu casa vayas tachando o vayas haciéndole un chulito cuál de ellos tienes tú y cuál no tienes y cuál debes ya meter en tu vida para que seas una mejor persona. Recuerda que por los valores se clasifican las personas. Parece mentira, pero si vemos que esa persona tiene algún antivalor, nosotros decimos, no, es que no me gusta hablar con él. No, es que no quiero estar a su lado. O algo es algún antivalor o no tiene los valores que tú quieres que tenga y por eso a veces muchas personas no se entienden. Vamos entonces al primer valor. La alegría, un valor fundamental. Altruismo, querernos a nosotros y querer a los demás. Ya, aprendizaje. Cuando vemos que una persona quiere aprender, quiere conocer, ese es un buen valor. La autonomía, tenemos que tener autonomía, tenemos que ser autónomos. Capacidad, tenemos que tener este valor de la capacidad de poder estar, de poder comprender, de poder participar en cualquier cosa. Colaboración, hay personas que no tienen este valor, que no les gusta colaborar. Entonces, hay que entender, por eso que decía, vamos a ir tachando cuál de ellos tenemos y cuál no tenemos. Colaboración, integridad, hay que ser íntegro, hay que ser, hay que recoger todo y decir, esa persona es íntegra, esa persona no le hace falta nada. Autodominio. Hay personas que apenas empiezan a tomar algunos tragos, ya no se controlan, no tienen ese autodonimo, y ellos pueden de inmediato cometer errores. Compasión. Personas, muchas personas no tienen compasión de nada. También vemos franqueza. Algunas personas no son francas, no son sinceras, y allí ese valor es fundamental. Caridad, carecen de caridad, empatía. No concuerdan con ninguna de las personas. Esfuerzo, no hacen ninguna clase de esfuerzo por quizás superarse o superar a su familia, o superar a los demás. Felicidad. Vemos personas que cuando estamos con ellas prácticamente nos fastidia y nos queremos ir porque no somos quizás felices ahí a su lado. Fidelidad. Este pues es un valor que muchas personas quisiesen tener para poder tener una familia totalmente en la línea, y eso es lo más importante. Ser fiel a la pareja, al amigo, al hermano, a todo lo que tenemos para que pueda funcionar. La justicia, la honestidad, la independencia, la gratitud, la lealtad. Mira que todos estos valores que te estoy diciendo son especiales, fundamentales para una persona, para una familia. Misericordia, optimismo, paciencia, perseverancia, prudencia. ¿Cuántas personas hoy en el mundo no se accidentan por no ser prudente, por falta de ese valor? Más adelante estaremos describiendo cada uno de ellos para que puedas tener bien claro lo que significa cada uno de ellos. Misericordia, puntualidad. ¿Cuántas personas no sacan, votan de un trabajo porque no son puntuales y entonces perdemos este valor? La responsabilidad, la sabiduría, la superación, sacrificio. Date cuenta que todos estos valores que te estoy diciendo hacen parte de lo que es una persona íntegra, una persona que tiene muchos valores y que puede triunfar en la vida. Sencillez, servicio, tolerancia, sinceridad, sensibilidad, voluntad. Todo eso tenemos que tenerlo para que nosotros podamos seguir adelante. Respeto, humildad, amabilidad, paz, amor. En fin, hay tantos valores que estos solamente son unos de los cuales he buscado para que tú puedas calificar, como te decía, cuál de ellos no tengo y cuál de ellos debo aumentar más. Si te gustó este video, una manita hacia arriba. No olvides activar la campanita, además te invito a que te suscribas y que me dejes un hermoso comentario. Nos vemos muy pronto.